¡Hola, hola! Y ahora con Musicando te presentamos la cumbia de la cuarentena. ¡U, dos, tres, va! En esta cuarentena hay que pasarla bien para que pase rápido y no vuelva otra vez, y no vuelva otra vez. Yo les digo, amigos, busquen algo para hacer lo que una vez que hiciste, y ni tiempo tenés, y ni tiempo tenés. Y si no tienes ganas y no quieres hacer, continúas se viene el flick y la pasas muy bien, y la pasas muy bien. Una cosa te digo, pa' que te hagan muy bien, piensa que estás de vacas, y no mires elé, y no mires elé. Y por último digo, que todo pasará, canta con Musicando, y quédate en casa, y quédate en casa, y quédate en casa. ¡Quédate en casa!